Han transcurrido 70 años desde la creación de la Contraloría General de la República. A lo largo de estas siete décadas ha logrado evolucionar institucionalmente y ajustarse al ritmo de los tiempos, cambiantes y exigentes, leyendo de su entorno las señales claras de la ruta de la modernización. Es difícil resumir en unos minutos cuánto ha cambiado la institución, pero se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que ha sido siempre consciente de la enorme exigencia que la sociedad le demanda y de los retos que su desempeño tiene frente a los ciudadanos y el resto de la institucionalidad pública. Su rol como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa ha resultado de una relación productiva, oportuna y pertinente, donde el control y la fiscalización son insumos valiosos para el control político que se ejerce desde el Congreso de la República, tal y como lo establece la misma Constitución Política. En estos 70 años de existencia de la Contraloría General de la República, debemos reconocer que los funcionarios de ayer y los funcionarios de hoy hemos logrado edificar una institución que ha marcado una huella en la vida institucional de nuestro país, porque ha logrado cumplir con el propósito por el cual fue creada. Es por eso que de manera firme hoy deseamos renovar nuestro compromiso con la integridad, con la independencia, con la rigurosidad técnica y la excelencia, de manera tal que por mucho tiempo podamos preservar la Contraloría General de la República al servicio de Costa Rica. La institución ha logrado desarrollar un modelo de fiscalización que atiende oportunamente las condiciones cambiantes de su entorno, realizando ejercicios constantes de valoración de riesgos que le permite focalizar sus esfuerzos hacia una fiscalización enfocada en identificar condiciones que fortalezcan la eficiencia y la eficacia en la gestión del Estado, y el buen uso de los recursos y la promoción de las buenas prácticas. Pero, ante todo, el bienestar general de la ciudadanía como propósito fundamental. Como parte de este proceso evolutivo, la Contraloría General promovió con valentía y sentido de responsabilidad los ajustes en su estructura y normativa interna, necesarios para afrontar los nuevos desafíos, y asumió un modelo de gobierno corporativo desde el cual es posible asegurar el cumplimiento del mandato recibido constitucional y legalmente, a partir de un marco fundamental de valores irrenunciables y de una firme defensa de su independencia institucional. Durante estos 70 años, ha sido clave el constante fortalecimiento del potencial humano, recurso fundamental para el logro de objetivos institucionales, y junto con ello, la aplicación de nuevas tecnologías y herramientas científicas en todos los procesos de fiscalización, previa y posterior, trascendiendo el control como un fin en sí mismo, hasta asumirlo hoy y de cara al futuro como un medio para el logro de metas, con el consecuente valor público para impulsar la eficiencia del Estado costarricense. Con el paso del tiempo, se ha generado de forma deliberada una interacción mucho más proactiva y eficaz, así como un mayor conocimiento y oportuna vinculación con las diferentes partes interesadas externas. Esto contribuye de forma clara y directa en los esfuerzos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a información pública y control ciudadano. En 70 años, los retos han sido múltiples, como la mejora de nuestros productos, incorporando los grandes temas de agenda nacional en ellos para impactar a la sociedad. La mejora en nuestras competencias mediante una actitud proactiva de la Contraloría, promoviendo los proyectos de reforma legal y constitucional, no solo para nuestro buen funcionamiento, sino para el buen uso de la Hacienda Pública, así como también con una mayor cercanía a las partes interesadas de la ciudadanía, incorporando la voz del ciudadano en el proceso de fiscalización de forma paulatina, como colaborador, ya no solo como voz de denuncia. Desde el 2015 llevamos adelante un programa, Juntos Somos Más, que lleva adelante procesos de formación en lucha contra la corrupción a la ciudadanía. Hacia futuro, los desafíos son múltiples, como es el eje tecnológico para llevar a realidad el proyecto de fiscalización digital, así como también el de llevar adelante procesos de fiscalización preventiva para incidir de forma real en la solución de los problemas de nuestra sociedad. En el concierto internacional, la Contraloría General ha dado pasos importantes en la calidad de su gestión, mismos que son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, aunque ciertamente persisten desafíos tales como el fortalecimiento de una fiscalización primordialmente preventiva, enfocada en la generación de eficiencia estatal y sustentada cada vez más en herramientas y procesos tecnológicos, así como el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en cada uno de los extractos del control. Fiel a su impulso, mandato y cultura organizacional, la Contraloría General promueve con visión estratégica y la mirada firme en el futuro los ajustes técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para lograr una fiscalización cada vez más eficiente y que redunde, al mismo tiempo, en el bienestar de las personas y fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.